Este lugar en su momento era un desierto prácticamente y bueno, hemos logrado llenarlo de plantas y árboles y tenemos un césped espectacular donde hay dos canchas de fútbol, tenemos una cantidad importante de parrillas, cerca de 50 y bueno, también todas las comunidades que necesita no solamente nuestro afiliado, sino también aquellos particulares que quieran concurrir. En épocas estivales nosotros le decimos a aquella gente que quieran concurrir al centro que están abiertas las puertas para aquellos que quieran disfrutar de este predio. Está abierta, vuelvo a decir, la posibilidad de que cualquier persona, cualquier ciudadano de la zona quiera venir y disfrutar de esta zona, ¿no es cierto? Bien, ¿tiene más o menos los costos, los precios que demandaría pasar una jornada aquí en este lugar? Nosotros estamos haciendo un precio muy especial para la gente de la zona, es 40 pesos por día y por persona. ¿Eso implica también el uso de la pileta? Uso de pileta y de todas las instalaciones de la entidad. Queremos que la gente lo conozca, queremos que disfrute del predio, sabemos del esfuerzo también que en su momento hizo el municipio de Ingeniero Huergo con estas tierras y que nosotros como entidad sindical queremos brindarle no solamente a nuestro afiliado, sino también a toda la población para que disfruten de este hermoso predio, ¿no es cierto? Esperamos durante los tres meses de la temporada, muchas gracias por venir y a todo el público, bienvenido a la estímpera de Ingeniero Huergo. Gracias. Gracias.